hey seguidores bienvenidos al canal venimos con la noticia del fútbol colombiano la equidad y pasto se enfrentan por la fecha 16 de la liga betplay a las 4 de la tarde en el estadio metropolitano de techo de bogotá las cuotas están de la siguiente manera 1.91 el local 3.50 el empate y 4.33 para el visitante en los últimos partidos equidad de visitante empato 1-1 con huila pasto de visitante perdió 3-0 ante águilas en los últimos cinco partidos la equidad con una victoria pasto con una victoria y tres empates equidad del local con cuatro empates y una victoria pasto de visitante con cuatro derrotas y una victoria en la tabla de posiciones la equidad es 16 con 16 puntos y pasto es décimo con 20 unidades la equidad debe ganar los partidos que le quedan para poder tratar de clasificar pasto por su lado necesita menos puntos pero está cerca de su clasificación hey seguidores no olviden suscribirse al canal pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano colombiano no no no